Aunque no pueda ver, yo creeré En tu propósito caminaré Aún en la oscuridad del mundo Tu espíritu siempre me guiará Aunque el mundo diga que estoy loco Aunque vaya contra la corriente Aunque piensen que soy diferente No me moveré Es por fe Que dice el débil fuerte soy Es por fe Que hay esperanza en una vida mejor Confio en aquel que me dijo Difícil el camino Pero yo soy tu paz Creo en la promesa que has dado Aunque si sea tardado Tú la cumplirás Porque no hay nada Que me separe Ya tú lo has dicho Y así será Aunque lo vea Aunque lo vea Tú lo conoces Eres mi guía Tú mi por paz Es por fe Es por fe Que dice el débil fuerte soy Es por fe Que hay esperanza en una vida mejor Ya, 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 ya No es por vista Esto es por fe Yo en ti confiaré Yo en ti confiaré Yo en ti creeré No es por vista Esto es por fe Yo en ti confiaré Yo en ti creeré No es por vista No es por vista Esto es por fe Yo en ti confiaré Yo en ti creeré Uno, dos, tres Sube Creo que lo mejor Creo que lo mejor está por venir 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 Es por fe Que el camino se hace visible Pues eres el Dios de lo imposible Y yo nunca voy a temer Porque siempre eres fiel Y es por fe Que el camino se hace visible Pues eres el Dios de lo imposible Nunca voy a temer Porque siempre eres fiel Dice Fiel nunca me falla Rumba toda muralla Permanece por siempre Gana toda mi batalla Él es fiel está contigo Eres tu mejor amigo Si tienes dudas levanta la mano Y cantalo conmigo Él nunca te abandona Él siempre te amará Él te cuidará Aunque estés en ver Aunque estés en ver Él ganará Porque él es Jehová Y siempre cumplirá No es por vista Esto es por fe ¿Cómo dice? Creo que lo mejor está por venir Creo que lo mejor está por venir Creo que lo mejor está por venir Creo que lo mejor está por venir